A veces siento que me traicionaste Aunque yo sé que nunca me fallaste La vida no falla y tú te alejaste En un abril de ojos me olvidaste Y yo no quiero ni pedirte perdón Si yo nunca erí tu corazón Por ti y nosotros dos fue un error Soy tu peor error No hay culpa de tu dolor Regresa por favor Soy tu peor error Segura de mi vida tú te fuiste Te alejaste después que me envolviste Bebé tú pa' mí te moriste Pero yo siempre recuerdo cuando te despiste Te recuerdo en mi cama Que no te deciden no te vayas Y hasta a mí ni me llamas Y por inseguridad siempre se falla Abusa Y a tú ni me usas Todavía pienso en cuando me hiciste la rusa Baby siempre te noto confusa Porque quieres bicho pero siempre te rehúsa No quiero otra noche Tú vestida y defendida de noche Baby yo te busco en el porche Y te lo meto a medianoche A veces siento que me traicionaste Aunque yo sé que nunca me fallaste La vida no falla y tú te alejaste En un abril te jodas me olvidaste Y yo no quiero Ni pedirte perdón Si yo nunca di tu corazón Por ti y nosotros dos fuimos un error Soy tu peor error Eh La culpa de tu dolor Regresa por favor Eh Soy tu peor error Adiós